Es el primer video que me ha gustado, así que vamos a leer los comentarios, Firulais, procede para las cariñosas, las cariñosas, el otro comentario, Firulais, gracias papi, pero ellas no se merecen el dinero. Y si tiene razones, porque el pero guardián, pero guardián, el otro, ahí aplica el dicho con el dinero, baila el perro, y si cuando le dieron el dinero a Firulais, empezó a bailar, el otro, que se habrá comprado, el Firulais, no se compró nada, se fue con las periñosas. Así que comparten este video y sígueme.